Es un poco complicado, es un poco complicado el tema de los desastres naturales. Existe bastante sequía en el sudoeste de nuestro departamento de Potosí y parte de lo que es el norte, de la región norte, existe bastante sequía. Hemos iniciado ya con perforaciones de pozos en un sector de la región norte de nuestro departamento de Potosí y también tenemos algunas demandas de acá de la provincia de Quijarro, también de las otras provincias como es Norlípez, Daniel Campos, Enrique Valdivieso y Sudlípez. Creemos estar colmando de alguna manera las expectativas, pero sin embargo los diagnósticos ya se están haciendo a través de gestión de riesgos para luego a través de un asma se pueden hacer las perforaciones para expulsar lo que es el agua, para irrigar las correspondientes áreas de cultivo que se tienen en las diferentes regiones. Pero sin embargo, con seguridad no vamos a colmar las expectativas de manera oportuna por la situación de la magnitud que tiene el departamento de Potosí en el área productiva. ¿Debido a esta sequía están muriendo animales de algunas comunidades? Eso es lo que nos han indicado los informes, reitero, está haciendo una evaluación la dirección de riesgos para cuantificar todos los efectos como es la granizada, las riadas, como es las fuertes heladas y eso nos va a dar un resultado fidedigno para ver cómo vamos asistiendo. Sin embargo, ya se ha hecho adquisición de semillas, adquisición de calaminas para ir ya cumpliendo los primeros daños que han causado estas enormes riadas y también la granizada en el sector de Betán, Suspuna, Cochas y otros municipios.